Desde que leí la novela, pensé en tres películas muy diferentes entre sí, pero que las tres tienen mucha personalidad y me gustan. La primera, Los pájaros, que además era difícil de evitar porque Fernando Baira tiene el póster en su despacho y estaba allí presidiendo todos nuestros encuentros. Y Los pájaros tiene esa cosa de, aparentemente es una película de terror, de entretenimiento sin más, pero hay muchos matices. Está todo fundamentado en los personajes y es una peli con un final apocalíptico abierto y donde nunca se te da una explicación de por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Hay una secuencia central en la cafetería donde se escriben muchas teorías, pero nunca sabes exactamente qué pasa. Y fue un gran modelo. También mucho Picnic and Hugging Rock, que es una peli australiana de Peter Weir, la película que lo hizo famoso en los 70, y que también habla de desapariciones misteriosas y es una parábola de unas chicas que desaparecen en una montaña en Australia y nunca se sabe qué ha ocurrido con ellas. Y es una parábola de sensualidad reprimida y de un montón de otras cosas, una peli muy muy rica. Y esas, no con los actores, porque a mí me parece que esas las referencias con ellas a veces no te dejan ver el bosque, pero sí las utilizamos a nivel de equipo y hay, bueno, pues tanto de los pájaros como de Picnic and Hugging Rock, hay pequeñitas referencias. Y también una peli que no es en absoluto de género, pero que tiene algo de misterioso, que habla de personajes y que utiliza el espacio y el paisaje como metáfora, que es la aventura de Antonio de Ingenier. Gracias.